NOS MÁS DE LOS Se acabo el sueño Que juego? No me vas a caer Racer porque si me la corto Ah, si soy Racer Goto, estás desbocionando tu cuenta A la firme Aunque no, si sacas Racer solamente me cachas a mi Hasta Contemplar ¿Contra quién se tocó? Pelado Contra Lelis Monkeys Forever, Panda Kingao Y el... No sé quién es la tía Asmar Según es muy cochino para Piker of Leinerson Ahora que espamea el necro Creo que es necro medio Ah, si es necro medio Uy, ahora no confío Uy, what? Ah, se lo acertó wevón a mi Nooo Nooo Noooo Nooo 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 Esa es la verdad que me busca, weón. Hasta que me salió por un pelitón. Ah, si la mirana no estuviera traiendo tantos centricos como ha traído. Ahorita estaríamos cachados en la línea, porque esa línea de ogro contempla, hermano. Olvídate, es una basura, weón. Si es árabes. Oh, esa mirana está muy back, brotheron. Me cago esa mirana. Oh, que feo arriba, que tan que lo cachan a Lelys, ah. Muerte tras muerte tras muerte, weón. Go, Sebas. Oh, ya era. Oh, mierda. Esto es que me cachó. Me lo clavó, literal, weón. Ah, weón, me lo clavaron. Muere, mierda. PEDAZO DE SOPLABELA. PEDAZO DE SOPLABELA. PUSHAO, PUSHAO. Andate el tanque acá. Muy bien. Está raro. ¿Eh? ¿Qué? ¡Sí, me gusta, mierda! ¡Un equipo así! Eduardo Rosos en 100 stars. Gotito, ¿me mandas un saludito? Cara sonriente, cara sonriente. Muchas gracias, garrito. Un saludito muy bien para ti, chulito. Ya sumare, oye. Primera nota que me toca gente decente, weón, oye. No, ¿por qué, Adrián? El doctor se está salvando, ¿no? ¡Mierda! Ahí arriba os moñaron, bro. ¿Qué tío allá? ¡Ay, me morí, papi! Uy, me hice yo ese hijo de su madre Uy, si uno no tiene piedad ni por su viejita Me ha sellado con 10 de vida, weón Pero, 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 ¿por qué no me mandó bastante tiempo a morir? No entiendo Voy a revivir rápido ¿Qué es eso, bro? ¿Dás,ás? ¿Eh? ¡Halamos, papi! Yo no conozco a nadie Yo sí que no conozco a nadie, loco Yo no conozco a nadie, conchetumare Conozco a todos, aquí son mi barrio Nunca los voy a abandonar en mi vida Mierda Minimizo y ponen que eso le decía a Oscar Esa gente es muy cagona aún Por medio, Adrian, por medio, por medio Blm, blink, blink Voy a trabajar duela, eh Oh, go, go Ah, eso no dura nada mi huevada Ah, eso no estás pendejo Ah, arriba, están arriba huevada, están llegando Ah, si tengo más bolsa, no puedo estar Muere mi carry huevada Se acabó, el sueño Solamente duró unos minutos Adelanta que muere, 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 muere huevada Esta madre huevada, estábamos cachándolo y ahora están que nos cacha aún Que asco Hay que esperar acá Ay, no veo a nadie huevón, nadie se regala aún Ay, qué pasó, ah, cómo mierda comenzaron a ganar comeback huevón Va, queda, tienen todo para salvarse Nunca puede ser, ah Ah, está muy tanque huevón Baja, baja, te ves más Deja, deja, deja en la base Uy, what the fuck A la mierda Ay, ay, estoy maldito Después de esto ya queda confirmado que estoy maldito Hasta este auto voy a perder No quiero morir, señor Stark Uy, cómo nos comenzaron a guardar este auto si habíamos cachado todas las líneas, ah Es un necro de mierda, qué espeso, brotheron Un necro no muere huevón Es un necro de mierda, qué espeso, brotheron Un necro no muere huevón No, eso es un maldito Es que le meyeron hasta a Seion Tomarla maldito Tiene silence, ah Tiene link en la tea huevón Se acabó El sueño Ah, no No puedo romperle al link Que me malo que hago Igual, si le meto duelo El necro le va a meter su huevada El necro le va a meter su huevada Si le da duelo huevón A la mierda, pues A ver, no muere huevón Ese necro causa huevón Muy duro esa mierda huevón Uy, hermanos, cómo es posible huevón De lo que estábamos como 25 a 8 creo que era Tan roto sea el necro huevón Porque es el único que ha pecheado todo el Dota, ¿no? Y no hemos podido matarlo huevón La mierda huevón No, Sebas Mátalo Cacharon A mimir, nomás La gente dice Compra sharpes, burro ¿Para qué? ¿Para dar beca de comillar? Esa gente no lee ni el parcheón No sé O sea, parece que el necro está roto huevón Qué daño O sea, el necro literalmente está todo el Dota delante dando el culo Literal, literal Ay, ay, ay Goto, los ítems del necro Sacó esto Face Kaya Kaya en sangre Pero para esto ya Kaya en sangre También había comprado su shard Y sacó Daga mejorada Y esta huevada No moría huevón No moría, te lo juro que no moría huevón Qué daño esa mierda Crees que está bien el cambio de mapa O hubiesen preferido que haya más cambios O sea, no han cambiado casi nada El mapa, mano Solamente han adelantado las torres de Dyer De la off Y por ahí el triángulo, ¿no? Que por ahí lo han agachado un poquito más Pero a mí la persona me hubiera gustado que cambien el mapa, la verdad Creo que te hace como que subir más el Dota, ¿no? Busca gotito No, nada Mano, checa He perdido demasiado Estoy en 9540 Checa mi perfil Estoy rojísimo, bro Sumare Un descansito es Un descansito Ya, gentita Pueden preguntar cualquier cosa durante 5 minutos y me quito Porque voy a ir un toque a mi casa a ver a mi abuela y a mi viejita ¿No irás a la pichanga? No, nada Es que es día libre aquí Y quiero pasarla con mi familia Aparte ya quedé con mi abuela ya La mayoría de tus seguidores de 13 a 17 años Pocos somos los que tenemos entre 24 y 27 años ¿Qué le dirías a los machibolos? ¿O qué fue, hermano? Estás estudiando para ser periodista Tú, huevón Esto es de que haces preguntas que me cagan en el cerebro Estoy acostumbrado a que mis viewers me pregunten Uno más uno, huevón Y me volviendo a preguntar cosas serias ¿Qué te dijo? Me dijo que yo tengo viewers de 13 a 17 años Pero también tengo viewers de 23 a 27 ¿Y qué cosa le diría a los chibolos? ¿Cómo te abre su perfil de Facebook? ¿Qué estudia periodista? Está bien periodista Nada, marito de mi corazón Muchas gracias por haber estado aquí Espero que le hayan pasado bonito Saluditos para todos Espero que tengan una bonita tarde Bye, bye, gentita